...Julio, impresionante. Sonó la campana, Donama. Diez puntos para el travieso Arce, ocho puntos para Simpigüe en el segundo round. Tiene que responder si Simpigüe se ha recuperado y vuelve a la pelea normal. Ay caramba, vaya hándicap que van a tener los dos. El travieso para ser inteligente y en el caso de Simpigüe en la calle, recuperarse de ese vendaval porque vuelve a atacar el travieso. Ataca Simpigüe, vuelve a abrirlo, entra con derecha, la izquierda se vuelve a poderosa. Y ahora el que cae es el travieso, aunque dice Rafa Ramos que no. Me pareció que era precedido de golpe, pero resbala, dice Rafa Ramos, el referee. Que vaya que tiene experiencia internacional al haber estado empateado contra un hombre africano también. Contra Joshua Clory, ataca el travieso, termina por campanearlo. Entra a la izquierda, va hacia adelante. El travieso me parece que le entra el golpe, Julio te escuchó. Creo que el travieso no debe desesperarse, no debe de entrar a lo loco, porque ahí puede venir un cabezazo, puede venir un contragolpe del sudafricano. Ahí lo cachó con esa derecha. Sí, termina por moverse como campeón que era también el propio Simpigüe en la calle. Tiene movimientos cortos, pero que maneja bien a la media distancia. Y eso evidentemente puede complicar todo esto. Ataca el travieso, termina por campanearse. Y cuidado, porque estuvo a nada otra vez de resbalar o de volverse a la lona. Termina por atacar. Quiere acabar el negocio rápido, Marco, pero me parece que necesita un poco de calma. Fíjate que lo está cachando. Está como poseído el travieso, de hecho hasta su expresión la cambia cuando le tira los golpes. Debe de mantener la calma, es cuatro veces campeón del mundo. Debe de saber por dónde pelearle, llevar una buena estrategia, porque como dice el gran campeón mexicano, puede dar un cabezazo que es lo más difícil. Chevrolet Cheyenne con precios desde 361.600. A la tarde Chevrolet Pickups. Duran, Duran, trabajando Duro Lama. Hay peligro para los dos sobre el ring. Para Zimpigüe ya sabemos porque el travieso está enloquecido. Pero para el propio travieso también porque le entran golpes y hay que cuidarse. La pelea está comenzando. Se descompuso de lo que vimos en la primera parte y eso evidentemente le puede costar a él. Por eso hablábamos de ser lo suficientemente inteligente. Precabidos y tener la paciencia suficiente para sacarlo adelante. Ataca ahora Zimpigüe no calle. Termina por pegarle el rostro al travieso que vuelve a encoger la guardia. Se va hacia adelante, aprieta el cuerpo. Rafa Ramos muy cerca. Termina por pegarle el rostro ahora a Zimpigüe en un caño que el sudafricano. Y Jorge termina por sacudírselo. Ataca ahora. Termina por entrar con gancho de derecha. Está ofreciendo el rostro. Vuelve a meter la izquierda cerca del menzón de Zimpigüe que termina por recibirlo. Vuelve a atacar abajo. Desinflaron al travieso. Entró un golpecillo. Pero sigue insistente y hacia adelante, Julio. Sí, fíjate que el travieso no debe pegarse cuerpo a cuerpo. Creo que el travieso debe de, como es más joven, más rápido, debe de mochar con inteligencia a distancia. Sí, definitivo. Y es lo que está buscando. Le pegaron en el rostro el travieso. Cuidado. También atacó abajo. Terminó por impactar. Ahora Zimpigüe en un caño que se va a las cuerdas. Va con ataque frontal. Entra con gancho de derecha. Está buscando la izquierda y Zimpigüe. Gana la posición ofensiva. Suena la alarma en cualquier momento. Este round llega a su final. Rafa Ramos. Se escucha. La campana. Continuamos a través de Boxa CQ7.